El otro día yo estaba repitiendo mi bongo Y salieron las notas de este rico guaguancó Mi guaguancó, mi guaguancó Borito, mi guaguancó Todito los vecinos se agruparon un montón Y salieron las notas de este rico guaguancó Mi guaguancó, mi guaguancó Borito, mi guaguancó Rumba, rumba, rumba buena Ven y baile guaguancó Rumba, rumba, rumba buena Ven y baile guaguancó Este ritmo está sabroso Gózalo tú como yo Rumba, rumba, rumba buena Ven y baile guaguancó Mis son, mis son, mis son, mis sonero Ven y baila guaguancó Rumba, rumba buena Ven y baile guaguancó Rumba, rumba buena Ven y baile guaguancó Rumba, rumba buena Ven y baile guaguancó Rumba, rumba buena Rumba, rumba, rumba buena Ven y baile guaguancó Rumba, rumba, rumba buena Ven y baile guaguancó Rumba, rumba buena Ven y baile guaguancó María se vuelve loca Con el ritmo del bongo Rumba, rumba, rumba buena Ven y baile guaguancó Ven, ven, ven con mi ritmo Mi ritmo que traigo Rumba, rumba buena Ven y baile guaguancó Rumba, rumba buena Ven y baile guaguancó Rumba, rumba buena Ven, 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 ven Ven y baile guaguancó Rumba, rumba buena